Salí de mi tierra, me fui al otro lado A Estados Unidos me fui a trabajar Dejé a mi familia, fui sola y he quedado A Dios yo le pido una oportunidad Allá en el otro lado, trabaja muy duro Por mucho la migra, logré yo burlar Mi México lindo, yo mucho te extraño Y con mi familia, quiero regresar Pasaron los años, volví yo a mi tierra Allá con los míos, a mi dulce hogar Mis hijos queridos, me dicen llorando Porque hasta ahora, regresas papá Después de algún tiempo, de que tú te fuiste Mi madre querida, se sentía muy mal Acaso las cartas, tú no recibiste Ahora que regresas, mamá muerta está Por ser ambicioso, salí de mi tierra Pardillo a mi esposa, que tanto adoré Paisanos queridos, que van de mojado No quiero las fallas, como a mi mejor No quiero las fallas, como a mi mejor